El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Carga fiscal, última sesión legislativa, modificaciones en la alícuotas de ingresos brutos. Silvio Velo Villo, legislador provincial, cuestionamientos a nuevas facultades del director de rentas. Combate contra el delito, fuerte debate en el recinto. Aprobaron la compra de armas para la policía. Luciano Villegas, tío de Valentín, resaltó el tratamiento de leyes de seguridad. Iglesia Catedral, Navidad Solidaria, piden apoyo para organizar la gran cena navideña. Marcelo Caponio, legislador provincial, los vigías ciudadanos serán policías municipales. Vigías ciudadanos, pasarán a ser policías municipales, posturas a favor y en contra de su creación. Sociedad Aguas del Tucumán, aprueban prórroga. Permitirá nuevos aportes financieros para la Sociedad Aguas del Tucumán. Omar Sánchez, padre de Adrián, prisión preventiva para el policía acusado de la muerte de su hijo. En la última sesión del año, que incluyó 34 temas en el orden del día, los parlamentarios debatieron sobre temáticas vinculadas a cuestiones de seguridad, impositivas y ayudas económicas para organismos como la Sociedad Aguas del Tucumán, entre otros temas. Con el objetivo de dar cumplimiento al consenso fiscal que el gobernador Juan Manzur firmó con el Gobierno Nacional en noviembre, los parlamentarios trataron la reducción de alícuotas como por ejemplo en el rubro electricidad, gas y agua. La baja prevista por el Gobierno Provincial para Ingresos Brutos será del 5% actual al 3,75%. En lo que se refiere a la construcción, la iniciativa prevé el sostenimiento de la alícuota general en un 5%, pero sí se evidenciará una disminución para el caso de la construcción, reforma de edificios residenciales que pasará del 3 al 2,5%, como así también en la construcción y reforma de edificios no residenciales y de obras hidráulicas. En el caso del transporte, el servicio urbano regular de pasajeros, los de taxis y remises, el de transportes escolares, entre otros, tributarán con una baja de un punto porcentual respecto de lo que pagan en la actualidad, es decir, pasarán del 3% al 2% para el 2019. En tanto, para el comercio, la alícuota seguirá en el 5%, ya que debe regir, según la aprobación anterior, hasta el 2022. Para el impuesto a los juegos de azar autorizados, se establece que el gravamen correspondiente para las boletas de Quiniela pasará de 0,5 centavos a 2 pesos. Otra modificación en alza, se aplicará una alícuota del 5% del impuesto a los servicios de suscripción online, tanto para entretenimientos audiovisuales, como a la intermediación de servicios y actividades vinculadas a juegos de azar a través de plataformas digitales. No se discutió nada en la Comisión de Hacienda sobre el Código Tributario y uno se entera cuando va a la Comisión de que ese tema lo llevan hoy al recinto, tal cual como vino el proyecto del Poder Ejecutivo. Acá hay muchos proyectos que se presentaron, de la oposición, del mismo oficialismo, inclusive vinculado con la reforma del Código, ninguno fue escuchado, ninguno se tuvo en cuenta. Es un proyecto del Poder Ejecutivo que es adolescente, porque tiene muchos defectos, tiene situaciones que son hasta... tienen tachas de inconstitucional, hay situaciones como el hecho de delegarle la facultad a un director de renta para que establezca un plan de pago en forma particular, ni siquiera en general. Parece que no están leyendo que ese mecanismo lo dejó de lado la AFIP, inclusive por casos que son resonantes, mediáticos, como será el caso Chicone, por ejemplo, el caso de OCA, que se le otorgaban planes a medida. Ese tipo de medidas no se pueden contemplar, uno no lo puede apoyar sin enumerar otras cuestiones, y la distorsión que se le da al impuesto sobre los ingresos brutos con lo que se conoce como el impuesto Netflix. Esta gente no entiende que no hace falta modificar la ley para pretender el cobro de ese tributo. Y después cuestiones de procedimiento, beneficiar a la industria del juicio de la dirección de renta, beneficiar a algunos abogados en detrimento de los contribuyentes, garantizarle el cobro de los honorarios, siendo una norma que va en contra de lo que ya estableció la jurisprudencia a nivel provincial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Extenso debate se dio en la legislatura tucumana al tratarse el tema de la compra de armas, que generó polémica. Compras que incluye 4.000 chalecos blindados que cuentan con mayor resistencia a las balas 9mm que cuestan 850 dólares cada uno, 4.000 pistolas semiautomáticas Jericó 9mm con armazón de polímero desarrolladas en Israel, por un valor de 950 dólares cada unidad, 100 escopetas calibre 12-70 con un gasto alrededor de 2.200.000 dólares, 50 unidades de rifle de asalto con kit de conversión, cada rifle cuesta 9.975 dólares. Se adquieren además 20 UCI Pro, un subfusil de origen israelí, a 3.975 dólares la unidad, 20 lanzagranadas independiente a un costo cada uno de 2.983 dólares y dos equipos de francotirador galil larga distancia con mira diurna, por los que se van a ganar 43.100 dólares cada uno. Hoy sinceramente parece que el único tema que hay que preocuparnos y ocuparnos como tucumano es el tema de darle más seguridad a nuestra gente. Y bueno, parece que es un avance, por ahí dotar a nuestras fuerzas policiales de más herramientas, es un avance, tratar de que la policía municipal por ahí pueda tener una responsabilidad mayor también es importante, pero bueno, no alcanza con esto, yo creo que este es un primer paso que tenemos que dar. Legisladores que antecedieron a sus palabras denunciaron que es excesivo el costo de las armas, ¿qué opina usted? Bueno, eso hablan ellos, por eso te puedo decir, yo no conozco, no sé la calidad de las armas, no sé cuál es mejor, cuál es peor, cuál es la que corresponde, si la han elegido, denme un voto de confianza, si tiene algo que denunciar, que denuncien en la justicia y que la justicia investigue. Unos sentimientos encontrados, porque hace rato que les reclamamos al Poder Ejecutivo el equipamiento de la policía, que le dé a la policía los materiales necesarios para que pueda haber seguridad en nuestra provincia. Lamentablemente lo que vemos es que acá hay un negocio muy grande del Poder Ejecutivo, usando el Poder Ejecutivo algo tan sensible como es la seguridad para todos los tucumanos. Entonces es algo que todos queremos, todos queremos equipar a la policía, todos queremos combatir el delito. Aprovechándose de esa situación, el Poder Ejecutivo ha salido a pagar 9 millones de dólares, lo que no vale más de 3. En el debate por seguridad que se dio en la Cámara Legislativa Tucumana, no estuvieron ausentes las víctimas de la inseguridad. No podíamos faltar hoy. Honestamente, me hubiese encantado que esté mi hermano acá a la parmía. No se pudo levantar. En nombre de mi familia celebramos, con fuerza y aplaudimos, que se tome cartas en el asunto. Le pedimos a todos los políticos que abandonen las chicanas políticas de una vez por todas, que no importe el color de la camiseta, lo decimos desde el primer momento, que se pongan a trabajar juntos. Recién presencié la sesión y veía ya las chicanas entre un partido y otro político. Y uno dice, pero parece que viven en otro mundo. Parece que no tienen hijos, que no tienen hermanos, que no tienen madres, que salen a la calle, que van al almacén, que van a la panadería. Ahora estamos desesperados. Nosotros estamos de acuerdo que la policía tenga más poderes que pueda resolver, porque muchas veces la vida entra, la vida del policía o la vida del delincuente. Y también necesitamos que la justicia se comprometa en todos los casos, como trabajó en el caso de Valentín. Porque en el caso nuestro fue histórico como lo resolvieron. Todavía falta. Pero hasta acá, en los tiempos procesales, están haciendo en tiempos récord y estamos muy orgullosos de eso. Decenas de jóvenes tucumanos trabajan en la organización de la Noche Buena Solidaria más grande de la provincia, en Plaza Independencia, pero para eso necesitan de tu donación. Bueno, la invitación es que se acerquen a la Iglesia Catedral, que estamos todos los días hasta las 21 horas de corrido, recibiendo donaciones para la Navidad. Una Navidad diferente que se va a realizar el día 24 de diciembre, en la noche, en Plaza Independencia, principalmente destinada a personas en situación de calle, pero también pueden participar aquellas personas que se sienten solas, aquellas familias que desean vivir una Navidad diferente, también están todos invitados a pasar aquí en la Plaza. Es un evento que está basado exclusivamente en donaciones, el año pasado asistieron 1.200 personas, recibimos comida que no requiera cubiertos, bebidas sin alcohol, descartables, también aporte económico, porque lo que hacemos es alquilar tres colectivos para la gente que no tiene cómo llegar a sus casas, para poder acercarlas a su lugar después a la noche, y también alquilamos 1.700 sillas y tablones para 1.700 personas y bueno, es un gasto económico que debemos solventar, así que cualquier ayuda que crean que sea necesario es muy bien recibida. Es increíble como los tucumanos se suman, cómo quieren aportar su granito de arena, por ahí no saben cómo y te preguntan y si quieren sumar, de cualquier manera, una noche donde Tucumán se llena de paz en el centro, por ahí donde andan todos muy convulsionados, una noche de paz, una noche de amistad, donde uno se encuentra con gente que no conoce y parece que es amigo de toda la vida, así que bueno, una noche hermosísima, están invitados porque es una noche increíble, una noche especial, una noche maravillosa, ¿no? Los legisladores aprobaron una iniciativa del Poder Ejecutivo Local que establece la creación del Cuerpo Municipal de Protección Ciudadana, es decir, convertir a los actuales vigías ciudadanos en policías municipales, tendrán a su cargo la prevención de delitos y contravenciones, actuando como policía de proximidad, no podrán investigar ni participar en operaciones tácticas ni en concentraciones, sí podrán prestar servicios adicionales y para ello se creará en el ámbito del Ministerio de Seguridad la unidad de policía de prevención local y también se creará un fondo de fortalecimiento de los cuerpos municipales de protección ciudadana. permitirle a la policía municipal aquellos que han se han capacitado adecuadamente y conforme lo determina la policía de la provincia que puedan utilizar también armas de fuego. Necesitamos tener una fuerte presencia policial en la provincia de Tucumán en todos los municipios. ¿Esta ley establece también que aquellos municipios que se adhieran van a recibir recursos por parte de la provincia? Y es lo que está invirtiendo el gobernador y está tomando la decisión este poder político de dotar cada vez de más recursos al área de seguridad para combatir la delincuencia. Lo que yo también he manifestado que es necesario que el poder judicial que el fuero penal y que el ministerio público se ponga a la altura de la circunstancia para combatir la delincuencia. La política criminal pasa por el poder judicial y es necesario poner en vigencia lo antes posible el nuevo código procesal penal. Mire, Tucumán tiene una hiperinflación de leyes de seguridad y ningún resultado positivo. Muchas leyes de seguridad ningún resultado positivo. Esto es lo grave. Y yo creo que debatir los temas de seguridad es bueno pero hay que hacerlo de modo serio como una política de Estado de verdad escuchándonos aportando y escuchando los aportes que se hacen de distintos sectores y no inventando soluciones que no solucionan nada. Y además copiaron y mal un proyecto del gobernador Scioli en su momento de creación de las policías municipales en Provincia de Buenos Aires y no funcionaron. Fracasaron. Entiendo que los vigiles municipales ya existen, lo tiene Yerba Buena, lo tiene Tafi Viejo, lo tiene Banda Río Salido y hoy están en un total marco de ilegalidad porque no tienen ninguna ley que ampare a los municipios para prestar el servicio de seguridad y eventualmente tener que detener o abatir un delincuente. Así que creo que este inicio de marco jurídico para proteger y regular la actividad de los vigiles municipales es bien visto por mi parte. Para que pueda emprender más obras la legislatura tucumana autorizó el envío de más fondos para la Sociedad Aguas del Tucumán. Se hace a partir de la aprobación de la prórroga hasta fines de 2019 de las excepciones a la Ley de Administración Financiera que permite el envío de aportes no reintegrables del Estado para obras y equipamientos. En 2018 la SAT recibió más de 170 millones desde la provincia. La verdad que la SAT hay que hacer importantes aportes de la SAT para que mejore la SAT. Veníamos de años de desinversión y acá digamos hay mucha cañería en toda la ciudad en toda la ciudad que ya están obsoletas. Hay que cambiar todo eso y para eso se necesita inversión. Nosotros estamos haciendo la inversión la provincia está haciendo la inversión entonces nosotros eso tenemos que aprobar digamos para que los vecinos tengan los servicios como corresponde. Tienen que pasar por esta cámara porque esa sociedad de la cual el gobierno maneja el 90% porque hay que decir la SAT hoy es Juan Manzur debiera haber presentado un presupuesto lo cual es lógico así lo dice la ley de administración financiera sabrá Baratel y sabrá Manzur por qué pero la SAT no ha presentado ese presupuesto y como no ha presentado ese presupuesto el Estado no puede enviarle fondos entonces mire que paradoja nos están diciendo que enviemos dinero para las obras que va a realizar la SAT supuestamente pero que la SAT no ha presupuestado. hoy se dio un paso más en la búsqueda de justicia por la muerte de Adrián Sánchez quien se desempeñaba como técnico de CCC a poco más de un mes de la muerte de Adrián Sánchez a manos de un policía federal la justicia dictó la prisión preventiva para el acusado Estamos en la dura lucha y ya lleva bastante tiempo hoy hoy nos confirmaron la noticia que veníamos esperando de que le dicten la prisión preventiva al federal y hoy nos dieron la noticia de esa tan esperada por todos por la familia como yo dije desde el principio confío en la justicia confío en la justicia y se hizo hasta aquí justicia y espero espero que con con la rapidez que se dio esto espero que también el juicio oral se dé con la misma celeridad ¿no? tengo entendido que es de 24 meses o hasta que se eleve a juicio oral esto bajo la consigna envolveó un regalo abraza a un amigo un grupo de jóvenes tucumanos estarán este fin de semana llevando adelante una acción solidaria con los fines de recaudar diversos elementos para asistir a los pacientes del hospital Padilla vamos a estar 22, 23 y 24 de diciembre apostado en dos puntos estratégicos del centro en la esquina de la 24 de septiembre y 25 de mayo en la vereda ancha y en Mendoza esquina muñeca vamos a estar envolviendo regalos a colaboración toda la plata recaudada la vamos a transformar en elementos necesarios para gente que esté internada en el hospital Padilla entre los días 25 y 31 de diciembre de esta manera vamos a estar acompañando a la gente que por ahí le toca estar en esa situación en las fiestas y por ahí en el apuro de salir a las corridas en una emergencia no puede cargar cosas de elementos básicos y charlando con los directivos del hospital nos dijeron que por ahí esas son las necesidades promovido por el Ente de Cultura de Tucumán y la Universidad de San Pablo T se realizó el lanzamiento del segundo concurso internacional de piano quiero decirles que es el único concurso de este tipo que hay en nuestro país actualmente y que así ha sido valorado por diversos artistas el público y medios de prensa así que una alegría a partir del día 8 de enero ya los interesados podrán inscribirse a través de la web no es cierto vamos a tener seguramente inscritos como tuvimos en el primero de todo el mundo porque hubo interesados de todas partes del mundo y esperamos que este año todavía haya mayor cantidad de interesados así que se abre una etapa importante donde hay previstas aparte de inscripción una preselección y luego las selecciones acá en Tucumán que van a tener lugar en el mes de junio así que bueno este concurso como les digo es otro lujo que vamos a poder darnos y que seguramente toda la comunidad lo va a saber valorar esto pone a Tucumán en otra dimensión qué tal cómo les va buenas noches estuvimos en la final del básquetbol femenino las chicas dirigidas por Javier Pérez las chicas de Oldboy se coronaron campeonas porque le ganaron a Almirante Brondelules por 64 a 40 en un lindo partido donde desplegaron todo su talento y el juego en equipo este plantel dirigido por Javier Pérez las chicas vienen de Juan Bautista Alberdi se reclutaron en Oldboy y ayer mostraron todo lo que pueden dar para coronarse campeonas por tercera vez vean el juego colectivo de las chicas de Oldboy integradas por Lucía Lancer Paula Medina Jessica Gómez Karen Romano Rafaela Padilla Ana Saavedra Camila Alderetes Dana Lezana Rocío Briseño y Oriana Herranz todas dirigidas por Javiercito Pérez que acá recibe el afecto y los festejos por este nuevo campeonato para un entrenador especial entrega de distinciones los premios las chicas de Bron de Lules recibiendo la copa por el subcampeonato y ahí está la capitana Rafaela Padilla levantando el trofeo y compartiéndolo con todas sus compañeras felicitaciones para Oldboy campeonas juveniles sí muy contentos ya son tres con ellas y se merecen mucho son campeonas de la vida bueno pudimos ver buen trabajo de equipo es como que han asimilado la enseñanza que le diste sí llevo un año lleno de entrenamiento cosas por aprender corregir errores y así se aprende bueno te ha venido a acompañar la familia amigos para coronar este momento también sí siempre están siempre falta mi mamá pero no importa ¿para quién va este título? primero para mi familia que están siempre para las chicas para la Lore para mi amigo para Lucas para todo para todos siempre están nos van a mensajes para toda la gente que te quiere sí te han llenado de besos de cariño a las chicas ¿no? se ve que te quieren mucho sí yo también de ellas felicidades Javier muchas gracias el profe Rodolfo Castillo cerrando el año la academia Chongi y una nueva cena más ¿no? sí muy contento feliz gracias por estar ustedes esta es la tregésima segunda cena empezamos en el año 1986 cada vez la hacemos mejor producto de un trabajo en equipo todos trabajan todos quieren disfrutar y nos merecemos porque hemos participado en todos los eventos este año a pesar de ser un año muy complicado muy jodido en lo económico no obstante eso nosotros los mismos hemos estado hemos estado en todos los eventos nacional internacional mundial hemos estado en Melo Rug hemos estado en los sudamericanos en panamericanos en todos lados y bueno esta fiesta es para todos y en particular para los que se han destacado si bien es cierto participan muchísimos competidores pero hay alguien que se destaca más por eso son los Chongi los Chongi del año y dentro del Chongi del año también está el Chongi de oro pero los distinguís a todos prácticamente a todos porque eso lo merecen y porque tienen un elevado grado de compromiso para con nuestra organización se identifican están en todas aprovecho también para saludar y agradecer a todos los papás que son los que realmente bancan a los chicos en esta situación muy jodida pero el trabajo nuestro es más allá del arte marcial hay una disciplina que es formativa y ayudamos y colaboramos con la sociedad Rodolfo invitaste a Rafa Alencina está Reginato bueno gente del deporte sí nos estamos ampliando porque ya no solamente es arte marcial sino el deporte tucumano se lo merece no solamente no solamente no solamente es arte marcial en la batalla es arte marcial es arte marcial ¡Gracias!